Feria Quinta, Infra, Hebdomadam Quintam, Inquadraiesima. Salve, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, Secundum Ioannem. In ilo tempore, dixit Iesus, iudeis, Amen, Amen, dico bovis, si cui sermone meum servaverit, mortem non videvit in eternum. Dixerunt ergo ei, iudei, Nunco niovimus quia demonium aves. Abraham mortu usest et profete, et tu dicis, si cui sermone meum servaverit, non gustavit mortem in eternum. Nuncuit tu, mayores, patre nostro Abraham, cui mortu usest, et profete mortui sunt. Quem te ipsum facis? Respondit Iesus, si ego glorifico meipsum gloria mea nicilest. Est, pater meus, qui glorificat me, quem vos dicitis Deus noster est, et non coniovistis eum, ego autem novi eum. Et si dixero, non cio eum, erosimilis bovis, sed cio eum, et sermonem eius servo. Abraham pater vestere exultavit, ut videre diem meum, et vidit, et gavisus est. Dixerunt ergo Judea deum, quinquaginta annos nondum aves, et Abraham vidisti. Dixi deis Iesus, amen, amen, dico bovis, antequam Abraham fieret, ego sum. Dulerunt ergo lapides, ut iacerend in eum, Iesus autem abscondit se, et exibit de templo. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera, no lo conozco, sería como vosotros un embustero. Pero yo lo conozco, y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿No tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, Os aseguro, que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor Amén, Amén, lego humín, e antes tonemón logon terese, thanaton u me theoreseis tonajona. Eipon un autóho judaioi, nún egnocamen hoti daimonion egeis, Abraham apethanen kai khoi profetai, kaisu legeis, e antes ton lógon mu terese, u me gheuzetai zanatu eis tonajona. Mésu, meitson ei, du patros gemón Abraham hostis apethanen, kai khoi profetai apethanon. Tina se autón po yeis. Apekkriythe Gesús Eán ego doxasoo em autón, hedóxamu udenestin. Estin ho patermu ho doxatson me hon humeis legeite hoti zeós gemón estin. Kai ukeknókate autón, ego de oida autón, kain eipo hoti ukoida autón, esomai homoios humín seusestes. Ala oida autón kaiton logon autú teró Abraham jo pater himón egaliazato jina ide ten gemeran tenemen kai eiden kai ejare. Eipon un jo judaio prosautón. Pente conta ete upo egeis kai Abraham georakas? Eipen autó Iesús Amen amen lego humín prín Abraham genestai ego imi. Eran un lýthus hinabalos in epautón. Iesús dé ecríve kai excelthen ectú girú. Hológos tu curíu. Dominus Boviscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus Amen laudet uri Iesús Christus Iesús 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 Iesús